El maestro Ramsés Pechrazole es especialista en temas de energía a nivel mundial, consultor internacional y analista del periódico El Punto Crítico. Le voy a decir que la administración de Enrique Peña Nieto, el uso del gas natural en promedio, en una casa se consumen en promedio unos 20 kilos de combustible, ¿no? De gas y estos son entre gas LP y gas natural. El gas LP en promedio viene costando como 300 pesos los 20 kilos y el gas natural 200 pesos. Enrique Peña Nieto al inicio de su administración había prometido disminuir los costos de producción por un lado, por otro lado disminuir los costos de importación de lo que se tendría que importar y la distribución a fin de poder hacer llegar los combustibles, en el caso del gas, a las amas de casa o a las casas de las personas con precios más bajos. También había prometido que iban a reducir los impuestos. En general los impuestos son una carga onerosa para todos los consumidores. Quiero decirles que México, al contrario de todo el mundo, es el país donde tenemos la energía más cara del mundo, impactada por supuesto por impuestos muy altos, por un lado, pero por el otro también por costos de importación, comisiones de los importadores sobre todo, que en su mayoría son personas allegadas a los políticos prominentes que están en Pemex o en Presidencia de la República. Bueno, pues se llevan su comisión sota. Y hasta ahorita no se ha logrado un equilibrio entre la ambición de estas personas y las necesidades de la población mexicana. Ramsés Peche Razo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y una felicitación por el nuevo proceso que están iniciando otra vez en Radio Puebla. Pues aquí hemos estado y aquí estaremos, mi querido amigo Ramsés Peche. Oye, ¿qué está pasando con esto de los combustibles? Sobre todo el gas LP y el gas natural, que no se han logrado aún las metas que había propuesto el presidente de la República a inicio de ese exenio. Prácticamente estamos en la recta final del sexenio y no hemos visto logros. ¿Tú cómo lo analizas? Bueno, lo que es que, como bien lo comentabas al inicio, el mayor consumo que tenemos hoy en nuestro país es del gas propano. Acuérdense que el día, en este año del 2017, el mercado de gas propano ya es un mercado abierto, en donde ya no tiene un precio controlado, sino es por la Comisión Reguladora de Energía, que monitorea cuánto es el precio del mercado máximo de acuerdo a las compañías como lo están vendiendo. El otro inconveniente que tenemos es que el gas natural en nuestro país no está siendo explotado porque los impuestos que paga Pemex hoy en día, que es la mayor cantidad de gas que se extrae de los yacimientos de nuestro país, es muy alto el impuesto. Y esto es lo que ocasiona que, comparado con el gas que se importa, está casi entre un 80% a un 150% más caro si importáramos el combustible. ¿Qué es lo que hay que hacer? La Cámara de Diputados tendría que estar revisando los derechos e impuestos que cobran a la extracción del gas natural para que se pueda reactivar, por ejemplo, en la cuenca del sureste y en la cuenca de Burgos, la extracción del gas natural. Y esto porque las rondas que vienen, que anunció la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que viene en la ronda 2, hay áreas que están dentro de la cuenca de Burgos y, por lo tanto, hay que ver qué tipos de impuestos le van a seleccionar a esto. Oye, Ramsés Pech, y como simples mortales los consumidores mexicanos, ¿veremos algún día que bajen los precios, que lleguen a precios justos a nivel internacional? ¿O vamos a seguir con esta carga? ¿Cómo la ves tú? Sí lo podemos hacer, siempre y cuando, y aprovechar ahorita que en septiembre se va a presentar por parte de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público el presupuesto de 2018, y va a ser avalado en noviembre por la Cámara de Diputados y por el Senado, su visto bueno, en donde se elimine, si se pudiera eliminar el IEPS, y buscar un impuesto como el que se cobra en Estados Unidos en el caso de los combustibles, que abarca entre el 20 y el 25%. Nosotros estamos, entre el IVA y el IEPS, estamos hablando entre un 38 y un 45% de los combustibles. Y otra cosa que hay que tener importante, que está en tema hoy, en esta semana, y las anteriores, y va a seguir, es que, como ya se va a abrir un mercado en el 2018 abierto de los combustibles, Pemex ya no va a absorber los costos como es la inversión en seguridad en ductos. Es decir, que Pemex va a tener que cobrar y adicionar el precio adicional de la seguridad de los ductos. Y eso nos va a ocasionar a que vamos a tener un precio en combustibles, posiblemente, entre un 5 y un 10% más en el 2018. O sea que si se pudiera abatir el robo de combustibles, nos ahorraríamos entre un 5 y un 10% en los costos del combustible. Es lo que nos está diciendo Ramsés Pech Razo. Te agradezco mucho, Ramsés, que nos hayas dado esta información, sobre todo tus comentarios. Gracias, que tengan buena tarde. Muy buenas tardes.